Como ejecutivo departamental a dejar la posición clara de nuestro gobernador de que la carretera, que lo que el gobierno pretende construir la carretera por la reserva natural Wendau-Rubó no es viable, por tanto la posición de la gobernación sigue siendo la misma. Nuestro gobernador nos ha dado una instrucción que es que cuidemos el agua y cuidemos todos nuestros recursos naturales y nosotros como gobernación si bien en este momento nos encontramos sorprendidos por el conflicto de intereses que nos ha puesto el vicepresidente Choquehuanca a la asamblea legislativa queremos dejar claro que en esta gobernación existe independencia de poderes por tanto el legislativo se estará haciendo cargo de la respuesta de este proceso y nosotros como ejecutivo mantenemos la posición de que la carretera no va por el tramo que quiere el ABC. Es un estudio que se comprometió el ministro Cusicanki sin embargo nosotros el día de hoy estamos terminando las especificaciones técnicas para posteriormente enviarlas al gobernador el día jueves y que él firme la carta para llevarla al ministerio. Nosotros tenemos que firmarla sí o sí el gobernador por tanto el día jueves la va a firmar. Nosotros como gobernación estamos dejando la posición clara, la carretera Santa Cruz-Las Cruces-Buenavista por el trazo que tiene el ABC no va. Nosotros estamos 100% seguro que esta carretera con un futuro inducido va a contaminar los acuíferos de los 2.5 millones de personas que consumimos el agua de ahí. Es un tema de legislativo, nosotros respetamos todas las acciones que vaya a hacer el legislativo y también nos reservamos cualquier acción legal que podamos hacer como ejecutivo. Pero ya una opinión personal, este recurso que ha presentado el vicepresidente ex-extemporáneo, anecdóticamente nos llama la atención que la ley sale en 2021 y recién presenta hoy día, después de casi tres años, este recurso.